Viene soltando hacia el medio, era Amado, Amado para Pereira, Pereira para Amado, rebotaba la pelota, derivó en la izquierda en el paro, al paro levantaba el centro como podía, corría a triunfo, ¡ay! Hernández no se lo lleva puesto, sí, se lo llevó puesto, falta Hernández, increíble, una tontería de Hernández, le faltó todo el oficio para marcarla, se llevó puesto el jugador de Fénix, y es penal, el árbitro del partido bien ubicado, lo pita y lo marca, hay penal para Fénix, que se puede poner en ventaja. Bueno, irreprochable la decisión de Leodán González, yo creo que hasta el más acérrimo hincha de Wonders se da cuenta de la muy mala noticia, una jugada sin peligro, ya venía por el costado izquierdo, perdiéndose incluso al outboard, el balón, barrio abajo Hernández, cero oficio de defensor, barrio abajo se lo lleva puesto a triunfo, que entraba por el sector, una falta tonta que le da la posibilidad del penal, pero un Fénix que ya venía arrepechando en el juego, era un poquito más que Wonders en el segundo tiempo. Bueno, atención señores, hay penal que va a corresponder a Fénix, le va a pegar Vega esa pelota, ¿no? Llegará Vega, algo le dice la pasada Silveira, que recordemos, ya atajó un penal, le atajó un penal a Sosa en el arranque del campeonato, ¿no? Sí, y Vega se le va a hacer a Peñarol en el cierre del partido en el campeonato del siglo. Ahí está, bueno, acomoda Vega y tiro penal que va a corresponder a Fénix. Reitero, un penal enorme de Hernández contra Triunfo, que le había ganado la posición, pero una jugada que no tenía peligro. Acá claramente le faltó oficio de marca al delantero y se lo llevó puesto. Acá Fénix se puede poner en ventaja. Llegará Vega versus Silveira, que reitero, ya atajó uno en la primera fecha a Sosa. Va a pitar el árbitro del partido Leodán. Uno, dos, tres, cuatro, unos cinco pasos para Vega. Llegará Vega, hay penal para el conjunto de Capurro, que puede llegar a lo más alto del torneo de clausura en forma solitaria. Llegará Vega, manos en la cintura. Ahí le va a pegar Vega. Llega, tira, de derecha, ¡gol! 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 De Fénix, Vega. Gonzalo Vega. La pelota a la derecha, donde acertó Silveira. Pero fue tan fuerte, con tanta violencia bien ubicada, que Fénix logra el tanto de apertura. A los 16 minutos de la primera parte, penal bien cobrado por Leodán, que cambia por gol. Vega, festeja a Fénix, que está en lo más alto del torneo clausura. Lo hizo Vega, 16 del segundo tiempo. Uno a cero, gana el equipo de Payas. Notable ejecución de Gonzalo Vega. Mucha calidad, mucha pasta para rematar de esa manera potente a media altura. Silveira adivinó el palo. Estén en el esfuerzo del buen arquero del conjunto bohemio. Y Fénix, prácticamente que de la nada. Una jugada aislada de una tontería de Diego Hernández, arrojándose al piso en función defensiva. Saca este penal y la ventaja. Un equipo que generalmente defiende muy bien cuando toma diferencia en un partido. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Se está chequeando, reitero, a todo esto. Estamos llegando a 3-4 minutos de demora. Pobre Camilo que va a ingresar. Hay Núñez esperando la resolución. Se va a venir la decisión del árbitro del partido. Han parado por el VAR. Otra vez lo van a rodear al árbitro. Yodán que se va alejando. Requieren que está pronto para hacer un tiro libre indirecto. Todo esto de acuerdo a lo que le diga el VAR. A ver, a ver, a ver. ¡Gol! ¡Gol! ¡Va, Margarita y lluvia! ¡Gol! ¡Gol! De Wander. Nicolás Ferreira. Ferreira anota el empate. Minuto 25. Por lo menos se lo dan en el minuto 25 del segundo tiempo. Y el equipo de Carreño llega a la igualdad. Festeja Wander en el Viera. Todo como al comienzo, pero con goles. ¡Lo hizo Ferreira! ¡Está en 1 a 1! Más allá del tiempo que pasó, el oportunismo de Nicolás Ferreira. Y ir a buscar un centro bien lanzado por el costado derecho. La peina en forma magistral entre los dos zagueros del equipo de Fénix. Sobraba Pereira. Iba por delante Santiago Franca. Soberbio cabezazo que incluso para mí llega a rozar Requena. Habilita el palante en el rebote Ferreira como gran goleador de área. Por el empate merecido para el Buemio. ¡Golazo de Cololo! Sport 8.90 Bueno, 47. Casi 48. Tiro libre de Wander. Pelota sobre la izquierda. Fue para Hernández. Golpe de cabeza. Va soltando mal hacia atrás. Y ahora responde Fénix. Una pelota que llegará para Maral. Es la primera que toca Maral que va soltando sobre la zurda. Ahí está saliendo el conjunto de Capurro. Reiteramos. El partido está 1 a 1. La jugaron hacia el medio para Maral. La entregaron para Maral que se equivocan el pase. Cortó García. García para Concentino. Concentino engancha a la mitad de la cancha. Corre Concentino con balón dominado. Lo hizo bien Luciano. Se viene Wander. Arranca Concentino. La juega sobre la izquierda. La metió para Hernández. Hernández está en el área. Sigue hacia el medio. Está bien el gol. ¡Gol! 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 La Wander. Hernández. Hernández el número 7. Diego Hernández y otra vez aquella frase famosa que el fútbol da revancha. Bueno, Hernández se había equivocado y feo cuando había ingresado cometiendo un penal que le posibilitó a Fénix ponerse en ventaja. De todas formas, y en el final del partido, en la última bocha, en el minuto 49 del segundo tiempo, Hernández aprovechó una jugada barba. Luciano Concentino que apiló hombres de Fénix y la manda a guardar, festeja al bohemio que lo va a ganar en la hora 49 del segundo tiempo. Luis Hernández está ganando Wander que lo ha vuelto 2 a 1. Y otro partido que va a ganar Wander en su casa y en forma agónica. Antes los goles en la hora los hacía Mauro Méndez. Ahora una sensacional jugada de Luciano Concentino. Arrastró todo en el ataque. Prácticamente recorrió 30 metros de campo. La descarga justa por el costado izquierdo. Zurdazo y adentro Hernández. Requena se estiró, tocó la pelota, pero se le fue al fondo sobre el palante izquierdo. Lo pasa a ganar Wander. Lo da vuelta buscando su primera victoria en el clausura. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Buenos días.